La tercera huelga general de 24 horas contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri comenzó en la jornada del 25 de junio a la medianoche en Buenos Aires. En los últimos 15 meses se han convocado protestas el 6 de abril y el 18 de diciembre de 2017. Esta manifestación fue convocada por la peronista Confederación General del Trabajo de la República Argentina, CGT, que agrupa a los principales sindicatos del país. Los convocantes exigen cambios en la política económica y rechazan el ajuste que ha impuesto el FMI para hacer efectiva su ayuda financiera. Sin embargo, partidos de izquierda, contrarios a la postura de la Confederación, emplazaron a los trabajadores a una concentración en el obelisco. Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento de Socialistas de los Trabajadores, se expresó en contra del paro. Creemos que los paros tienen que ser activos, no son para quedarse en la casa, como pretende la dirigencia sindical tradicional de la CGT, que ha llamado este paro más por presión de las bases que por un convencimiento de que hay que iniciar una lucha a fondo. Nosotros estamos aquí también para reclamar continuidad, un verdadero plan de lucha hasta derrotar la política económica del gobierno y echar al FMI. La huelga es especialmente visible en el transporte. Un total de 594 vuelos fueron cancelados en Argentina, lo que afectó a unos 71.000 pasajeros, informaron fuentes oficiales. Además, se sumaron los trabajadores de autobuses, trenes y metro, así como parte de los taxistas. Otros sectores también se unieron, como los de recolección de residuos, estaciones de servicio, entidades bancarias, hospitales, con excepción de urgencias, las oficinas y centros educativos, entre otros.